El jueves marca la llegada del Festival del Pote de Tracón, un importante festival tradicional en China. Las celebraciones ya están en marcha en toda la nación. En Kanjou, de la provincia de Jiangxi, los residentes se reúnen en banquetes al aire libre para saborear el manjar festivo local. Pasteles de arroz con pasta de artemisa. En las provincias de Anhui y Hunan, en la región central del país, miles de participantes participan en carrelas de potes de tracón, una actividad muy venerada durante este festival. En Guangdong, potes de tracón atornados con kongs, tambores, sombrillas de papel de aceite y faroles atorna el río. Simultáneamente, el jueves comienzan tres días de vacaciones. La Academia de Turismo de China prevé que el número de viajes nacionales durante los días feriados alcance la asombrosa cibra de 100 millones, una cibra comparable a la de 2019.